Y nos vamos en vivo hasta el centro de eventos, el portal de la Presidente Yanine Áñez se encuentra en el lugar, haciendo una reunión, Eloy Mamani, adelante. Sí, buenas tardes, precisamente estamos en el salón, el portal de Cochabamba, donde se ha instalado el mini gabinete encabezado por la Presidente Yanine Áñez y también, por supuesto, la mayoría de los ministros de Estado y están acompañando este encuentro la gobernadora del departamento y también el alcalde del municipio de Tiquipaya. Lo que se está haciendo en esta reunión es precisamente analizar la situación del municipio de Tiquipaya, se van a asumir futuras acciones para que se puedan apoyar esta necesidad y esta emergencia que está afrontando este municipio porque las autoridades departamentales han reportado que todavía se mantiene la emergencia en el municipio de Tiquipaya para poder justamente realizar diferentes acciones. es que se ha convocado a esta reunión de emergencia en Cochabamba, hasta Cochabamba han llegado los ministros de Estado, todos los ministros de Estado en todo caso y también la Presidente Yanine Áñez. Entonces, se analiza la situación del municipio de Tiquipaya y se van a asumir futuras acciones para poder afrontar, ayudar a las familias damnificadas mientras los trabajos de limpieza en el municipio de Tiquipaya y, por supuesto, también en los vecinos barrios, en los barrios que circundan este municipio se están realizando trabajos de limpieza y también el servicio departamental de caminos continúa con la remoción y el recojo de los escombros que han quedado prácticamente en diferentes calles de este municipio. El trabajo continúa entonces en Tiquipaya mientras se realiza esta reunión del mini gabinete que se ha instalado en Cochabamba a la cabeza de la Presidente Yanine Áñez. Y vamos a estar pendientes de las acciones que se van a asumir en las próximas horas en el municipio de Tiquipaya.